Bueno Oye Iván, como treves que te marco a mí pero no contestas Tu casa está rodeada Pégate, carnal No, yo no he visto nada, yo vengo de la calle Ahorita ahí no vi nada Oh, ok O sea, le voy a hacer un video Sí, ahorita voy a hacer un video a YouTube Y al Facebook para que esté Sí, sí, de los unideros, ¿sale? A ti va luego, bye Juanita, muy buenas tardes No se fijen del teléfono Es una falsa alarma seguramente La llamada Bueno, gracias por esperarme Vengo llegando de la calle Y gracias por estarme esperando Yo sé que están impacientes Porque quieren ver un video nuevo Y sí, esta vez les traigo Déjenme, siento Aquí Observando a mi A mi floor manager ahí ¿Aquí estoy bien? Ok Ok, ya ¿Aquí estoy bien? Ok, sale pues Esta vez voy a subir un video De Hace dos meses aproximadamente Y volviendo a lo mismo de De Mr. Charlie Sonido Mr. Charlie La clave Que fue allá en Guapato Hace como dos meses Donde estuvo un Un sonidero muy Muy conocido de ustedes Muy conocido de aquí De todo el Norwex De en Searo En Guapato En Yakima En Portland En Salem Y más que nada Allá de donde él vino Que es de la bahía De allá del área de San Francisco O Clan San José Y En esta ocasión Sonido Yambaé Me pidió muy amablemente Muy tiernamente Muy humildemente Dice Medina Cuando subas un video mío Este Me lo compartes por favor Y claro que sí Sonido Yambaé Este es un video para ti De esa vez que tocaste ahí Con Con Mr. Charlie Ahí en Guapato Espero te guste Te mando saludos Y abrazos Desde aquí Desde Portland, Oregon Hasta la bahía Allá donde vives Ok Y la gente de Portland Espero que le den like A este video Ya que Sonido Yambaé Es muy conocido Y muy querido por ustedes También Ok Entonces No habiendo nada más que decir Pues este Corre el video Ok Gracias Aquí en Cartagena de India Nace la cumbia colombiana Iniciamos y dice Todo el mundo agarrando a su pareja esa noche Y dice Mira que bonito como dice Vamos agarrando a su pareja esa noche Y dice Ajá Llegó la gente de sonido relámpago mix Sonido maravilloso Ya llegaron las cámaras Producciones Medina Y dice Y dice Baila Baila César Castro Échale Y viene Calito No le des barato Ajá Y viene Calito No le des barato Baila La cumbia Esa noche Esta cumbia buena RICO Baila La cumbia Esta cumbia buena Ahí está Jera Josefina Toda la gente de Seattle De parte de Ramiro Échale sabroso La cumbia buena La cumbia buena Pasa para Mr. Charlie Venga el sabor Esa noche Dice Llegó club Elegancia Aarón y Eva Y mis amigos Promociones Romeo Toda la gente de Seattle Bienvenidos señores Y la quinceañera La cumbia buena Baila La muchacha Venga el sabor Venga la vela Y no den barato La música de Colombia Venga la vela Y no den barato Baila La cumbia Ajá Esta cumbia buena Esa noche Baile con la cumbia Baila con la cumbia Baila con la cumbia Ajá Esta cumbia buena Este le llama ayer La cumbia Mi compadre Sonido fuego nuevo Baila con la cumbia Baila con la cumbia Baila con la cumbia Y sabor a barrio Y sabor a barrio Se va Se va Desde Oakland, California Sonido Yamba Yamba Vamos a bailar Este bonito tema Se llama y se titula Ladrona Ladrona de besos Para las mujeres Que les gusta robar besos Escucha maravilloso Ritmo de la salsa Esta noche dice Ah pero que bonita salsa Todo mundo agarrando Su pareja señores Y dice Hoy para las mujeres Que les gusta robar el beso Yamba 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 Llegó mi amigo Fuego Nuevo La gente se borra En esa noche Yamba Yamba Ladrona de besos Y también de corazones Y también de corazones Así te llama la gente Porque no sabes de amor Y esa noche Así te llama la gente Porque no sabes de amor Es ladrona de besos Traicionera del cariño Traicionera del cariño Por un cumriado de besos Ventes tu cuerpo de armiño Por un cumriado de besos Ventes tu cuerpo de armiño Música Mira que bonito La bola de besos Tan solo eres eso Échenle sabroso Vas rodando por el mundo Y pasas de mano Y pasas de mano en mano Pero al final Ya ninguno Quiere tu cariño Y producciones Medina Ladrona de besos Ladrona de amores Tan solo eres tú Ajá Vendiendo tu cuerpo Tu pasas caricias Así vives tú Escúchalo mil máscaras Digo Por tu mal comportamiento Cuando toda tu hermosura Se termine con el tiempo Yamba La grana de besos Tan solo eres eso Rimo de la salsa Vas rodando por el mundo Y pasas de mano en mano Pero al final Ya ninguno Quiere tu cariño malo Ladrona de besos Ladrona de amores Tan solo eres tú Vendiendo tu cuerpo Tu pasas caricias Así vives tú Música Ah, pero que bonita salsa Ay, mi papá Esa noche Se va Yamba Yamba